Bueno, yo creo que no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de señalar los hechos. Y lo que pasa es que la mayor parte de la gente y los medios no se lo han leído y por lo tanto hablan un poco de oídas. Quiero, de todas maneras, si no te importa, justo antes de contestar a lo que me estás diciendo, ya que me has sacado a este nuevo jefe de la organización criminal que fue juzgada, que es Torres, que tendría que estar detenido y procesado, digo, mira, payaso, no hay ningún país del mundo civilizado donde exista el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación lo podríais conseguir, como se consiguió en Kosovo, con las armas en la mano y con los kalashnikov en la montaña. Entonces, lo que tenéis que hacer si queréis la autodeterminación de España, cogeis los kalashnikov, os vais a la montaña y a ver qué pasa. ¿Eh? Miserable. Porque no tenéis derecho a autodeterminación ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en ninguna otra parte del mundo. Vamos a dejarnos de historia. Bien. Dicho esto. Dicho esto. Miren ustedes, vamos a ver. Para centrar el tema, la sentencia, señoras y señores, tiene dos partes perfectamente diferenciadas. Hay una primera parte, que son las 200 primeras páginas, en la cual, con una, no sé cómo llamarlo, con una precisión jurídica, con una contundencia, que raramente se ha visto en ningún tipo de sentencia, los magistrados del Supremo, describen, de la A a la Z, toda una serie de hechos probados, que lo que prueban, precisamente, lo que esos hechos prueban, son dos cosas. En opinión de los fiscales que están, que fuman en pipa, que son las únicas personas, al final, honradas en toda esta historia, doy sus nombres para que queden ahí, para la pequeña historia de los pequeños héroes españoles. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadenas. Chapó. Estos fiscales defendieron, hasta el final, como lo defendía Marchena, hasta el último minuto, por razones que luego hablaré, defendieron, hasta el final, que los sucesos de septiembre y octubre del 2017 responden a un delito claro de rebelión, que existió violencia y que se quiso subvertir el orden constitucional. Y estos señores, y fíjate que el tema tiene narices, porque estos señores son fiscales y son sus compañeros, y bueno, y se han comido pinchos de tortilla con ellos, ni les cuento, llaman a la sentencia una sentencia de albañilería jurídica. Dice que la atacan, pero la critican, y que la piensan criticar en un futuro previsible. Les estoy diciendo, señoras y señores, que el relato de hechos probados fue magnífico, extraordinario. El cómo se hizo aquello fue extraordinario. Y por cierto, aquí quiero señalar una cosa que tampoco se ha dicho en ninguna parte. Dentro de los hechos probados, señoras y señores, y que figuran así en la sentencia, dentro de los hechos probados, se da como cierto, y además luego después lo reconoció en la sala, que el señor Montoro, que la hacienda española financió el golpe de Estado con dinero público. Dice que, señoras y señores, eso está en la sentencia como hecho probado. Luego, aunque no le cita personalmente al señor Rajoy, todo el relato de hechos que hay ahí demuestran claramente que el señor Rajoy incurrió en un grave incumplimiento de sus obligaciones. Y la pregunta es, señor Marchena, señores magistrados, dado que estamos hablando de hechos probados y que ustedes mismos lo dijeron, y que aquí no hay la interpretación que ustedes están haciendo si tenían intención o dejaban de tener intención. A lo mejor, porque claro, la historia es que dice, bueno, han hecho todo esto, pero no lo hacían en serio, lo hacían en broma porque sabían que no lo iban a conseguir. A ver, señor Marchena, el señor Montoro, cuando les estaba dando dinero y sabía que estaban desviando dinero de sus cuentas, porque lo sabía, señor Marchena, y eso forma parte de los hechos probados, ¿qué pasa? Que sabía que iba a dar el dinero, pero que, bueno, que iba a ser para una broma. Y bueno, en cuanto al grave incumplimiento de sus obligaciones, el jefe de gobierno, es que está de la A a la C, porque insisto, las 200 primeras páginas son absolutamente tremendas. Pero hoy, y ya cedo la palabra y luego después la retomo, hablaremos porque hoy hay un artículo en el mundo de un catedrático de Constitucional que es absolutamente increíble y devastador respecto a la sentencia y a sus propuestas.